Sí, yo salí seis y veinte y después fui a la misa, la última misa, y llegué a las nueve y diez y estaba todo, todo, todo revuelto. Claro. Usted cuando llegó al lugar estaba la casa patas para arriba, digamos. Sí, sí, sí. Mucho todo lo que es papeles, escritorios, todo eso, muy dado vuelta, los placales. ¿Y qué se llevaron, Tati? Sí. Y otra vez alhajas, que me fui dando cuenta, un recuerdo de mi mamá, que también hace tres meses que murió, también, collares de perna, relojes, en fin, otra vez. La vez pasada fue terrible. La vez pasada fue tremendo porque estábamos en casa. Claro, estaba con Carlos usted. Lo peor del caso es que nunca se aclara nada de todo esto. ¿De la última vez cuánto pasaron? ¿Como tres años? Yo creo que, no, cuatro. Cuatro años. Ya hizo cuatro. Ya hizo cuatro años. Qué barba. En aquel momento le habían sustraído un anillo muy valioso. Sí, 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 sí. Bastante, bastante galaja aquella vez. Claro. ¿Y ahora otra vez collares de perlas? Sí, un coles de oro. Sí, cosas que me voy dando cuenta. Oro y plata. Se ve que hay gente joven porque, en fin, saben lo que se llevan, digamos. Claro, claro. ¿Y papeles qué le sacaron? ¿Qué documentación le sacaron? Y bueno, te revuelven todo. Donde hay escrituras, donde hay papeles personales. Encontré el pasaporte tirado bajo la cama. O sea, te tocan todo. Claro. Un desastre. Claro, claro. Pero las escrituras, digo, el hecho de que se las roben no tiene ningún tipo de valor porque... Ah, no, pero el hecho de que te ven todo. Ah, seguro, claro. Entran a tu domicilio y... Claro, claro. ¿Y dinero, Tati, le sacaron? ¿Cómo? ¿Dinero le sacaron? No, no llegaron a eso. No llegaron. No, tenía un compromiso yo grande en el API. Sí, no, no, eso no. No llegaron a donde estaban. Pero nunca tenemos mucho dinero nosotros acá. Claro. ¿Y cuando llegó al lugar, vio todo eso? ¿Qué sensación le produjo? Sí, un desastre como las demás veces, porque la primera vez en el 90 también encontramos la casa así. Ah, en el 90 ya le había pasado esto. En el año 90. Estábamos en Sauce Viejo y entraron a la hora de la siesta y mi hijo justo vino a buscar, a usar el teléfono y los interrumpió. Y anoche la casualidad que vino también a buscar una sillita que estaba acá de comer desde el bebé. Y justo, este, aparentemente en ese momento la gente estaba en la planta, pero felizmente que él no entró, digamos, porque no sé qué podía haber sucedido. Armas llevaron también. Se llevaron armas de su casa. Dos revólveres, sí. Y nosotros no tenemos, no podemos estar con tantas cámaras alrededor, porque ya nuestro poder adquisitivo no es el de hace 20 años atrás. Claro. Pero un señor del barrio, que tiene cuatro cámaras, se negó a dar una información. Pero la vida es una rueda. Y todos vamos a tener que pasar por diferentes cosas de dolor. Bueno, ojalá se revea esa situación y seguramente pueda colaborar estas imágenes con el esclarecimiento del robo. ¿Usted tiene alguna idea, Tati, de quién pudo haber sido si... No, pero tengo fe de que lo encuentren. Aparentemente, me parece que esta gente joven, del pueblo, la policía vio una silla corrida que estuvieron mirando arriba a un mueble. Aparentemente es una persona no tan alta. Pero para mí no entró una sola persona para en un rato hacer tanto desastre. Claro. Ahora, ¿cómo dieron con la llave? Porque había otro llavero acá. Yo me fui con el de mi marido y mi llavero quedó acá sobre la mesa de este estar nuevo que tenemos. Claro. Y cómo dieron también para abrir el escritorio. Es como que conocían el movimiento de la casa. No sé, a mí me extraña. Había alguien escondido que me vieron salir y... Pero era de día, no había nadie en la calle. Claro. Era horrible. Sí, sí, un día espantoso. Un día espantoso. Qué amargura todo esto, ¿no? Qué situación realmente muy triste. A mí me vieron mucho extraer dinero últimamente. Ajá. Y lamentablemente es muy a la vista, es muy a la vista del público. Ajá. ¿Cuándo va a los bancos, dice usted? Sí, sí. Claro. Yo por diferentes compromisos que había tuve que hacerlo yo. Claro. Y bueno, como uno no tiene mala intención, está mirando lo que hace el de al lado, pero hay gente que... Ajá. Sí, por supuesto, que puede estar alerta a todo ese tipo de situaciones y la aprovecha en su beneficio si son delincuentes. ¿Usted tiene caja fuerte, Tati? ¿Cómo? ¿Tiene caja fuerte así en su casa? No, la caja fuerte tuvimos, pero cuando asaltaron, había una caja fuerte que no teníamos ni la llave ni el código, esa caja fuerte mi marido la hizo romper. Claro. No está en funcionamiento, nunca estuvo. Claro.